En estos cinco meses hemos tenido que adaptarnos y a través del Zoom tuvimos una continuidad, por suerte, porque nuestra actividad, si bien una parte es de contacto, pero hay otra parte que es la parte de punce, que se podía entrenar tranquilamente en su casa, así también como la parte física, así que los chicos hasta tuvieron la posibilidad de participar en torneos bonaerenses, donde participaron más de 2.000 competidores y 18 países, que por ahí, de la modalidad presencial, hubiera sido difícil semejante convocatoria, pero a través de esta plataforma hace posible un abanico de opciones que estamos descubriendo los profes y un montón de actividades. Nosotros, por suerte, hemos tenido, o sea, tanto la escuela municipal como los centros privados, de acá de zona sur, hemos podido mantener nuestra matrícula, porque la verdad que un chico que viene practicando taekwondo 2, 3, 4, 5, o a veces más años, de los cuales es el caso de mis alumnos, que tengo alumnos que los empezaron a los 8 años y son adolescentes, 14, 15 años, no dejan fácil la actividad. Son chicos que están ya arraigados acá en taekwondo y podemos hacer la continuidad de esta modalidad porque todos comprendemos que es momentáneo y que vamos a retomar en cuanto todo esto pase. La competencia de PUNCE, por ejemplo, que es las formas, es individual, ¿sí? Y eso va a criterio del juez que va evaluando por puntaje. Entonces el juez mira los videos, evalúa y puntúa como si fuera de la forma presencial. De la forma presencial uno pasa hacia la forma y el juez nos puntúa. De esta manera lo único que hace es mirar el video y de ahí puntuar y calificar a los chicos.